no varios temas que compartir con ustedes en esa entrega en el otro canal de aneo disantos por un lado el gancho que le han tendido a ramón alburquerque pero que parece que él no va a caer en esa trampa de qué se trata bueno pues a través de un análisis te respondemos esa pregunta bet sabe la viuda de teo veras da en la diana con un temita que involucra a gran parte de los comunicadores de república dominicana ella habla de una tal mirar el alba que cobra 400 mil pesos en el gobierno como influencer pero yo tengo algo más que decir sobre ese tema bet sabe se quedó corta y con el dato que voy a dar se lo vamos a demostrar todo esto y más a continuación en el otro canal de aneo disantos acompáñame hasta el final me voy primero con el tema de bet sabe la viuda de teo veras quien publicó un post en sus redes sociales que estamos viendo ahora mismo en sus pantallas en donde ella habla de una mirar el alba que cobra alrededor de 400 mil pesos por trabajar de influencer para el gobierno todos sabemos a quién ella se está refiriendo cuando habla de mirar el alba es una comunicadora que trabaja con roberto cabada en un programa de radio y que se hizo famosa esta muchacha que ya no lo es trabajando en medios tele micro para juan ramón gómez díaz pero lo dejo ahí porque lo importante no es ella en sí sino la práctica de pagarle a figuras que se han convertido en influencers porque hacen contenidos en plataformas sociales y que de entrada debo decir que ha alterado totalmente lo que tiene que ver con la paga a comunicadores en el espectro televisivo y radial de nuestro país porque esos 400 mil pesos que se gana esa señora es imposible que dueño alguno de medios se lo pague en república dominicana pero también es casi imposible que ella facture eso para sí misma en un programa de televisión o radio del cual ella o cualquier otra figura sea propietaria de hecho en varias ocasiones he dicho que el modelo de negocios de plataformas como youtube y facebook es incluso a través de los comerciales que pagan ellos por la milla más rentable que el esquema convencional entonces esta señora que casi me traiciona el nombre y digo su nombre completo a quien se refiere saber con mirar el alba está en el espectro y aquí es donde viene la revelación pero caramba que hay que decir que esa revelación involucra al gobierno pasado y específicamente a roberto rodríguez marchena y ese es el dato en el último gobierno de danilo medina roberto rodríguez marchena llevó a cabo un estudio para determinar qué figuras mediáticas realmente eran influyentes en facebook o más bien facebook instagram youtube etcétera y ese estudio y lo que reveló el mismo fue lo que le valió la apatía y crítica de muchas de esas figuras públicas y con esto no estoy defendiendo a una persona que tiene uno una de las malas costumbres más insoportables que puede tener ser humano alguno y cuál es la de no escuchar roberto rodríguez marchena no escucha a nadie él lo sabe todo y caramba ese también es otro de los defectos más asquerosos que puede tener un ser humano pensar que lo sabe todo pero bueno dejemos ese pedazo de carne con sus cosas el punto es que roberto rodríguez marchena hace el estudio y descubre el gran fiasco que hay porque en efecto muy pocas eran las figuras que en verdad ejercían influencia en la opinión pública y luego de marchena comienza a actuar en función a eso y solamente contrata a los que él entiende que realmente son influyentes bueno una cosa es que no lo sean en esas redes pero en verdad en sus programas de radio televisión o prensa ejercen cierta influencia digo esto porque el actual gobierno está incurriendo en el mismo error de danilo medina están tirando dinero para arriba pagándole a figuras que son entre comillas influencers pero que en verdad no mueven no ejercen influencia ni siquiera en dos moscas no ejercen influencia en tres cucarachas sus opiniones no tienen peso ni siquiera de cara a las domésticas que pagan con el sueldo que le paga el gobierno atento a que son influencers bet sabe cuando dice esto y cuando habla de una tal mirar el alba en verdad se está quedando corta quien diría que este gobierno está cometiendo la misma rata pero no debería sorprendernos porque no se supone acaso que este gobierno iba a liquidar su relación con los comunicadores bocina y yo dije a principio de gobierno que ese contubernio no iba a terminar hay algunos que se calentaron innecesariamente pero dije no esa relación de estado periodista bocina no va a acabar a quien se llevó el presidente luis abinader invitados por el ministerio de turismo al fitur en españa a quien se llevó ahí estaba julio martínez pozo ahí estaba daniel cántara y compañía y no se supone acaso que son esos comunicadores que defendían los intereses del anilato donde queda el ojo de todo aquel ingenuo que nos critica en estas redes sociales o más bien en esta plataforma cuando poníamos eso en duda ahí se comprueba que esos periodistas bocinas aún ejercen influencia en la opinión pública porque si no fuera así entonces el gobierno no siguiera haciendo acuerdos con ellos abran el ojo hijos míos no sean tan ingenuos pero me quedo con lo de bet sabe ella se queja de que mirar el alba cobra cuatrocientos mil pesos como influencers la realidad es peor de ahí la realidad es que el gobierno está gastando millones de pesos en influencers que no ejercen influencia ni siquiera en ellos mismos ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más económico del mercado de manera ininterrumpida una sola inversión una solución para toda la vida llama ahora mismo al número que ves en pantalla y compruébalo ser solar expertos en instalación de paneles de celdas autovoltaicas a nivel doméstico y empresarial descubre todo el provecho inagotable que puede sacarle al sol gracias a ser solar farmacia medicare gbc la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y continúa expandiéndose por todo el país por eso farmacia medicare gbc es la farmacia de nosotros los dominicanos ramón alburquerque es blanco de preocupación en el entorno reeleccionista del presidente luisa finader y quien lo diría ya en un corte anterior revelamos que el legendario político dominicano es a su vez ese ese individuo en el cual se está pensando seriamente para sustituir a hito bisonó en el ministerio de industria y comercio pero el problema político con esa designación y lo que está viendo alburquerque que no es verdad que luis abinader por más revelación del año que sea en términos de estrategia política no es verdad que el presidente sabe más que ramón alburquerque ciertamente alburquerque es hasta cierto punto una persona soberbia se cree también que lo sabe todo pero hay que decir en su defensa que es una persona con una formación intelectual y erudita sólida así que ese tipo de comportamientos digamos en el ingeniero es algo predecible y hasta comprensible pero ese mismo alburquerque lo que ha visto en esta propuesta es un dardo envenenado porque existe acaso forma alguna desafarse del descrédito público siendo ministro de industria y comercio cuando cuando el tema de los combustibles está siendo digamos se ha politizado categóricamente la respuesta es un no tajante lo que ha calculado a la conclusión que ha llegado el ingeniero es a que lo que se le está ofreciendo es una oportunidad para quemarse públicamente de mala manera porque lo cierto es que no existe figura pública que tenga ese peso esa influencia o esa credibilidad que pueda más allá del tema de los combustibles eso es señores socialmente imposible ramón alburquerque lo que ha interpretado con esto es un intento de burlarse de su inteligencia porque lo que él está viendo es que el gobierno con él y con esta designación quiere cometer el crimen perfecto coge esto hijo mío que una vez tú aceptes ser nombrado en el ministerio de industria y comercio no hay forma humana en la cual tú salgas de ahí digamos salgas no siendo bien visto por la gente el ministerio de industria y comercio sería el paredón público de ramón alburquerque el hombre lo ha descifrado y habría que ver bajo qué acuerdo él pudiese terminar aceptando eso a mí en particular lo que interpreto de porque uno nunca sabe en política dominicana imagínese es que si él se arriesga a aceptar eso a pesar del cálculo que él mismo ha hecho es porque quiere hacerle la vida imposible a dos o tres elementos de poder en el sector combustible y si es así entonces el ingeniero se la estaría jugando literalmente hablando en buen dominicano pero vamos a ver porque de momento el hombre no está en esa así que vayan buscando a otro para sustituir a hito bisono no nos queda claro que el ingeniero alburquerque de ese paso pero esto también nos abre la puerta a hacer otro análisis justo después de esto no sé si han escuchado hablar de la espirulina es un súper alimento y se le llama así por las propiedades que tiene a nivel proteínico a nivel de minerales y vitaminas yo estoy actualmente usando el que tiene toda life change el de chui que es este empaque que están viendo aquí para personas como yo que están activas desde las cinco de la mañana que tienen múltiples proyectos que atender a los cuales despachar durante todo el día porque en nuestro caso no solamente es esta plataforma tenemos proyectos inmobiliarios proyectos en otras áreas y a todo tenemos que tener mente para despachar y eso sólo es posible a través de una nutrición paralela amendo lo que tú comes lo que se conoce como suplementación y yo voy a estar revelando en lo adelante cuáles son todos esos suplementos que utilizo para mantenerme en pie desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche enfrentando cualquier reto del día a día en las múltiples ocupaciones que tenemos y voy a dejar el número en pantalla ahora mismo para que tengan acceso pidan también su techu y voy a dejar también el link en la descripción de este vídeo para que puedan directamente adquirirlo y que le llegue a sus casas así que ya saben este la espirulina el techu y de total life change es tan sólo el primero de muchos suplementos que estaré revelando en lo adelante así que pendientes elías báez el diputado por el prm que se hizo famoso aquella vez con el tweet o post que subió diciendo armado bebido y con cuarto como la famosa canción urbana por la cual luego el tweet como tal tuvo que pedir disculpas a toda la nación ese mismo diputado ha hecho un comentario que ahora es todo lo opuesto a aquel que le hizo ser famoso habla de que el tema de los combustibles tiene que ser abordado de manera seria en nuestro país dice que ya el presidente luis abinader debe hablar sobre ese punto a república dominicana ya diciendo las cosas como son porque la realidad es que hay una carga impositiva en los combustibles que actualmente el estado necesita para mantenerse en pie y no digo esto defendiendo ni a luis abinader ni a danilo medina ni a hipólito ni a leonel no la realidad es algo muy básico los combustibles que usted paga actualmente cada vez que usted paga impuestos por esa compra usted está ayudando digamos que de una manera no muy agradable a sostener las finanzas del presupuesto nacional si nosotros desmontamos esa carga impositiva para que un galón de gasolina le cueste menos dinero en esa misma línea tenemos que buscar otra alternativa para reponer ese dinero y es ahí donde se da el tranque porque nadie quiere ceder los empresarios saben perfectamente que si se quita esa carga impositiva ellos pudiesen ser el blanco de impuestos para reponer ese dinero pero o paradojas de la vida que son esos mismos empresarios los que disfrutan de exenciones fiscales y es ahí donde está el gran temor ellos tienen el miedo de que se eliminen exenciones fiscales para reponer el dinero oigan bien el dinero que se dejaría de percibir a través del pago del galón de combustible por eso los primeros interesados en que se mantenga ese esquema impositivo en los combustibles son los empresarios porque para colmo son esos mismos empresarios los que disfrutan de facilidades para adquirir combustible del estado pero voy más lejos son esos mismos empresarios a quienes suplidores del gobierno o gente en el gobierno que maneja el tema combustible le venden por detrás oigan bien lo que estoy diciendo no sólo se benefician los empresarios de las exenciones en el tema de los combustibles sino que también cuando van a comprar lo compran más barato que tú y que yo porque a esos mismos empresarios cuando tienen escasez de le venden por atrás y se lo venden barato es una es una mafia millonaria así decir como usted se dará cuenta tenemos por un lado al gobierno que no quiere pero por el otro tenemos también a los empresarios ambos se benefician de que la clase media la clase media alta y los pobres paguen el combustible al precio que lo pagamos con todas esas cargas impositivas que tiene cada galón de gasolina de gas o cualquier cosa por la que por la cual nosotros paguemos en una bomba de combustible esa es la gran realidad que no se había dicho hasta ahora sobre el tema de los combustibles en república dominicana empresarios y gobiernos unidos en un contuernio en el cual el único que se jota es la ciudadanía dominicana